y aquí la información continúa porque recordemos el día lunes en la noche se produjo un ataque armado en contra del piloto de un microbus en tierra nueva esto provocó que el servicio ayer fue irregular por parte de los pilotos ya que él falleció a su ingreso al hospital pero conozcamos qué pasa el día de hoy porque Ligia Toledo se encuentra precisamente en ese sector y nos tiene ya información si está o no funcionando de forma normal el servicio en tierra nueva Ligia buenos días adelante así es compañeros en estudio les comento nos encontramos junto a mi compañero Héctor García sobre el bulevar San Nicolás y saca una de las paradas de las personas que desean ir a tierra nueva estamos monitoreando el servicio de transporte público debido al ataque que ocurrió el pasado lunes a piloto y ayudante de esta ruta importante mencionar que desde ayer estamos monitoreando el servicio que prestan en ciertas rutas del autobús público y efectivamente en el caso de tierra nueva si está prestando el servicio a pesar de lo ocurrido esta noche de lunes contra el piloto de un bus que prestaba el servicio específicamente a tierra nueva 2 desde ayer sus compañeros laboran normalmente y se puede observar en las distintas paradas que los usuarios utilizan el servicio de transporte público para dirigirse a sus destinos es importante recalcar que la según lo que han comentado las personas y los usuarios específicamente es que no tienen planificado para alistar el servicio recordemos que realmente los autobuses de tierra nueva 2 son escasos debido a que pasan cada 15 minutos pero es que van a normalizar también podemos observar en pantalla que hay ciertos micro buses y también autobuses precisamente ya usted observa en pantalla como uno va hacia el lado de abajo de bulevar saint nicolás para dirigirse a tierra nueva y es así como nosotros estamos dando la información que hay tanto para ir a tierra nueva como las personas que salen a tierra nueva del otro lado de la calle la séptima calle específicamente del bulevar saint nicolás este es el monitoreo que nosotros le estamos trasladando con esta información e imágenes del compañero extra gracia regreso al set principal gracias alige por este reporte tan completo en cuanto a la situación que se da del transporte colectivo allá en tierra nueva así están funcionando casi de forma normal sin embargo se está solicitando también la presencia de la policía nacional civil para que le brinde seguridad porque ellos continúan siendo objeto de las extorsiones por parte de varios gracias a todos